tantas cosas se hubieran solucionado si la gente fuéramos a terapia, güey, pero eso psicólogo es muy diferente, güey, a un cabrón motivador que te dice, depósitame mi lana, güey ven en una conferencia para decirte venga, ustedes pueden, solamente trabaja levántate a las 6 de la mañana, güey, o sea si te explico, y no, güey, mejor Odín, ¿tejor a Odín? Odín no es un motivador, güey, o sea, realmente, güey Odín no es un motivador ¿Ves? Pero es del mismo tipo, que te centra, güey Yo lo que te diría, güey, sabes que ese dinero que vas a invertir, inviértelo en una terapia, güey Hay gente que estudió y que sabe ¿Has hecho las obras de teatro de Odín? Sí, sí, claro Yo te diría nuevamente ¿El mensaje que trae? Inviértelo, ¿qué es lo que te dice el mismo vato? Invierte en, ve en terapia Odín no dice en todos sus mensajes A ver, esto no es un pinche, esto no es un milagro Si quieres, o sea, si quieres estar bien, ve en terapia, güey Tantas cosas como, nomás como esta de Nexium, güey, si hubieras solucionado, güey, si la gente tuviéramos si tuviéramos el este, la cultura de ir a terapia, güey Pero la gente no tiene la cultura, o sea, cree que estás loco porque vas a terapia y no, güey O sea, por eso hay gente ¿Tú vas a terapia? Yo he ido a terapia, güey Ahorita no voy actualmente, pero he ido a terapia, güey ¿Con quién recomiendas? No voy a eso de que, o sea, mi terapia es un marco Yo he ido a terapia, güey, ¿qué te explico? Yo, yo no he ido a terapia pero sí he comprado cursos online de terapias Y sí O sea, el feo El dinero que gastas va de nuevo Yo se los digo a todos Así es el cual El dinero que gastas es hacer conferencias motivadoras Y la madre, güey Gastas en terapia Gastas en ti mismo, güey Eso es la mejor inversión que puedas hacer, güey Invertir en ti mismo, güey Sí, no es gasto, güey Es inversión, güey Ok Alguien que te, bueno Estábamos en Ya no somos otro pinche tema Pero bueno, ya Continuamos con el tercero Voy a llevarte para que me dijeras que Odín Porque te he visto los libros de Odín, güey Entonces Claro, he leído Florín Colorado He leído muchos libros de Odín Y está en sí a las obras, güey Y está bien, güey Me llama la atención el mensaje que lleva, güey Más no es una regla para mí la vida Simplemente, güey O sea, me gusta cómo aborda el tema, güey De Pues no soy un motivador, güey Te estoy diciendo O sea, es que Digo, en su libro lo dice, güey ¿Qué tiene de malo ser el segundo lugar, güey? ¿Qué tiene de malo ser el tercero, güey? ¿Qué tiene de malo ser el cuarto? Si es como Si Ranier, güey No es ni siquiera el primero No se pone que es el primero, güey Es el tercero, güey Exactamente Yo creo que se pone el tercero Porque el chile, güey Como que Suena Suena bien crema, güey Pero no te lo vas a preguntar, güey O sea, que, güey Si tú me dices Eh, Sarín, ¿qué? ¿Qué le digo? Soy el tercer Mejor conductor de México Y yo estuve así Ah, qué chido, güey Ah, tiene ego Pero no tanto, güey Pero si me dijeras el primero, güey Yo diría Ah, es la madre, güey Pero, güey Pero si te preguntas De que A él es el tercero Oye, ¿y quién es el primero, güey? Sí, no, claro Pero dices Madres, güey ¿Dónde? O sea De un poco Supongo que el primero, güey Es, no sé, güey Es el que Inventó el El primer lugar En solucionador del programa Sí, sí, sí Tú sigue leyendo, güey Bueno, total